¡Muy buenas a todos amigos en Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer los contratos más épicos de esta operación buscando el AWP FAD, buscando también la M4-1, ese que ni existe en Factory New en el mercado y muchos más contratos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si conseguimos esas armas. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Ya estamos en el inventario y he de decir una cosa, este vídeo me ha costado muchísimas horas. Aparte del dinero, que ya os digo que está en torno a 1.500 euros este vídeo, una auténtica barbaridad, es que se han roto los inventarios, no se pueden comprar armas, he tenido que hacerlo por páginas externas, las que he podido, por ejemplo, este contrato lo voy a tener que hacer al 40%. Me hubiera gustado también traeros el contrato de la AK nueva, pero van a ser el de la AWP FAD, va a ser el de la 9M4-1S, que como digo, ni existe en Factory New en el mercado, pero los primeros contratos que vamos a hacer es buscando las armas rojas de la nueva caja. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer, chicos y chicas? Vamos a poner las 5 armas que me salieron en las cajas y después vamos a poner, pues si no me equivoco, son las recortadas Yermo. Vale, este es el contrato a priori más barato. Tenemos un 25% de posibilidad de este que nos toque la M4 y otro 25% de que nos toque la Glock Neo Noir. Así que, vamos a ello. ¡Tres, dos, uno! ¡Nos toca la Glock! ¡Perfecto, chicos y chicas! Ya es mi segunda Glock casi nuevo. Este contrato es el único que no he podido traer Factory New, porque las armas que me salieron en las cajas no estaban en el mejor estado. Pero de momento, bien. Ahora, vamos a hacer el mismo contrato, pero atención, Factory New Star Trek. Por lo tanto, podéis imaginaros lo que me ha costado este contrato. Y agradecería de corazón que reventarais el vídeo a like, porque nadie de la escena ha hecho de momento esto. Soy el primero y si queréis más vídeos épicos haciendo los contratos más locos, pues reventar y, por cierto, os haré el vídeo de la K si veo que hay más de 10.000 likes, por ejemplo. Así que, ¡vamos al lío! ¡Tres, dos, uno! ¡La palma! ¡No nos sale la UVP, Asimov! ¡Qué putada, chicos! ¡Qué putada! Al menos no ha sido la auscamaleón que nos podía haber tocado. Bueno, no ha podido ser, pero ahora vienen los contratos más locos. Cada P90 de aquí me ha costado 150 euros y el problema es que no lo puedo hacer al 50%, sino que lo tengo que hacer al 40%. Como veis, conseguiríamos la M4A1S Factory New. No hay ninguna en el mercado, por lo tanto, la podríamos poner al precio que queramos. Y la he rellenado con 6 AUG Steam Fallow. Y, chicos, por cierto, para la gente que no lo sepa, tengo un sorteo activo de 50 pases de batalla. Lo tenéis en la descripción. Los deseo muchísima suerte a todos. Y, como sabéis, acaba, pues, si no me equivoco, en 5 días. Chicos y chicas, contrato a 40%, por cierto. Más complicado. Si os toca la M4A1S, triunfamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Qué desastre! Más de 600 euros al pozo. Solo nos puede salvar un arma ahora mismo. Y es el AVP FADE, chicos y chicas. Por lo que he comprado las 5 USPs y voy a poner las 5 Desert Eagle. 1.500 euros de arma el AVP FADE. Por favor, necesito vuestra fuerza porque este vídeo podría ser un desastre total si no nos sale. Vamos al lío. ¡Tres, dos, uno! ¡Toma! ¡Lo salvamos! ¡Lo salvamos! Tenemos la mejor AVP de toda la operación. Y, como vais a ver, Factory New a 0,005. Por lo tanto, una Factory New que puede ser de las mejores del mundo. Y, de hecho, lo voy a investigar justo cuando acabe este vídeo. Así que, chicos y chicas, con esto me despido. Espero de corazón que hayáis disfrutado. Os recuerdo este pedazo de sorteo que tenéis en la descripción. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!